El Alfa 81 va Manu y Lorenzo, el P810, John Correa, Pablo Gallastegui y Sergio Vaquero. El Alfa 81, John Correa, el Medico Errubén y la Enfermeda de Larraig Toledo. 10% adulto. Elkartzen gera bilan eta etortzen gera onera ambulantzitan. Eta prestatzen dugu, begiratzen dugu haber daun material, behar degun material guztia, adulto antzako, pediatrikoa eta dena. Eta behin prestatzen dugunean dena, gero jalkartzen gera guztiak, manatzen dik gute pixka bat, behar nun kokatu bar garen, ea zelaian edo gradetan, eta ba, itxo itera, aher zuzea pasatzen den edo. Enchufe y conector de los electrodoos. Este está bien, vale, son os electrodoos y esto es lo que va enchufado ahí y va paciente, vale. Si os ha comprobado, está bien, está roto. Estamos aquí por si pasa algo, que esperemos que no pase, pero por si pasa algo a lo largo del partido. Generalmente estamos dos médicos, uno está en el campo para si a los futbolistas les pasa algo y otro estamos para la grada, para intentar garantizar que si ocurre algo la asistencia es lo más rápida posible. Bueno, normales lasaias, ¿eh? Ni dara mate, mena buztutik, gurutzegorrian lanian, eta ba, etzai, digertatu incidenzi asko, normales lasai. Tenemos suerte de que no hay ningún problema generalmente. Algún pequeño mareo, alguna caída, torcedura, pero poca cosa generalmente. ¿Qué tal me copio? ¡Has llegado! Vale, muchas gracias y buen servicio para todos. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video